Música Esfímera de gran formato y va a estar durante el tiempo de la Bienal solamente y después toda la obra es reciclada íntegramente vuelve a la planta que nos genera el material para hacer esta obra que es todo plástico reciclado y va a ser reciclado nuevamente para continuar su ciclo Fabiana llegó a la empresa nos comentó que vino la empresa motivada por conocer el proceso de reciclado que realizamos aquí en la planta Fontana y a partir de ese momento nos dijo que quería crear una obra de arte con el plástico que nosotros reciclamos y la verdad es que no nos imaginamos que podíamos llegar a convertirnos en escenas de Fabiana de esta obra para poder en conjunto dar un mensaje a la sociedad sobre la importancia del recuperado del plástico en las calles para cuidar el medio ambiente y a través de la economía circular generar esta conciencia de que es necesario la reutilización y el reciclado del plástico para la continuidad de la sociedad a largo plazo el mensaje que queremos dar es que entre todos podemos reciclar esta obra tiene que ver con la idea de florecer de que las cosas puedan florecer entonces son tres piezas circulares con forma de pétalos como tres cuerpos, tres flores gigantes que van a emerger del río negro que van a llegar de costa a costa y de un puente hacia el otro puente y finalmente se va a inaugurar la obra el día 20 de julio los esperamos en la Bienal vengan a conocer parte del proceso de reciclado que se convierte en una gran obra de arte